de Laura Estrada es cortesía de Menta y Canela. Visítalos en sus dos direcciones en Doral. Continuamos aquí en Chic Maga Señora, me encanta poder recibir a dos grandes venezolanas. Está con nosotros aquí en el estudio Marianela Arocha, ella es artista, ilustradora y también nos acompaña Nathalie Rodríguez, ella es curadora, y nos vienen a invitar a la exposición de Marianela que va a ser en el A Love de Brickell, que bueno, que ya comenzó a principios del mes de diciembre y va a estar hasta finales del mes de enero. Bienvenidas. Cuéntenme de qué va esta exposición. Bueno, muchas gracias por tenerlos aquí. La exposición la tenemos en el Hotel A Love de Brickell y los invitamos a todos. Comenzó a principios de diciembre, como comentaste, con la semana de Art Week en Miami, la semana de arte más importante que tenemos aquí en la ciudad. Comenzó con buen pie. Así es, exacto. Es una tradición que tenemos en el hotel de tener una exposición de arte nueva cada año alrededor de la semana de Art Week. Nos encanta apoyar el talento tanto de la ciudad como venezolano, por supuesto. Qué bueno. Y los invitamos a visitarnos. Estará hasta finales de enero del año que viene. Es una exposición que tiene dos artistas venezolanas. Marianela Rocha, que nos acompaña acá. Y Johanna Bocardo, que es otra artista plástico que nos hizo una instalación. Y bueno. Oye, qué bueno. Qué bueno que ustedes den oportunidad también para que las personas sepan apreciar el buen arte. Marianela, en tu caso, lo que estás exponiendo. Háblanos de esta exposición. Esta exposición tiene un poquito de todo lo que yo he hecho a lo largo de, digamos, mi carrera o de mi tiempo como ilustradora. A lo largo de mis pocos años. De mis pocos años que tengo como ilustradora. Qué bueno que ya van a ocho años. Mis imágenes, fue muy divertido porque casi toda la gente que estuvo ahí ya las conocía. Yo tengo un cuaderno de esos, yo tengo una libreta de esos. ¿Por qué cuaderno y por qué libreta? Porque mis productos los vendía en Venezuela Farmatodos. Ok. En cuadernos. En cuadernos, en libretas. Y los vendía en todas las tiendas de Caracas. La verdad que los encontrabas en Confumol, en Ofimanía. Todos los sitios más o menos se diseñaban colecciones para cada grupo de estos empresariales. Entonces, por ejemplo, en el caso de Ofimanía diseñamos todos los papeles de regalo. En el caso de Confumol hicimos con ellos muchísimo. Y por eso bastante trabajo. Mucho trabajo. Y la verdad que con Farmatodos finalmente funcionó muy bien. Y teníamos unos niveles de venta extraordinarios. Hasta que, bueno, fue un poco difícil seguir produciendo los cuadernos. Porque los costos y el cambio y los materiales pues no existían. Y ahí es cuando tú decides entonces irte como una mayor escala. Claro. Ahí es donde decidimos un poco hacer una muestra de nuestro trabajo en gran formato. Pero finalmente son muchas imágenes conocidas. Y eso al público me dio mucho gusto saber que, bueno, que ya casi todo el mundo conocía de qué se trataba. Y cuando te dicen, ¡ay, yo tenía la bibliotica! Pues me parece muy chévere. ¡Qué bonito! Entonces, bueno, nuestras imágenes han rodado la verdad que bastante y hemos tenido un nivel de venta estupendo. ¿Tú estas imágenes las has expuesto, ya como exposición como tal, las has expuesto en Venezuela? No, en Venezuela, porque en Venezuela la marca, la turula, trata de personalizar las imágenes que presenta. Entonces, por ejemplo, hay unos murales muy bellos que están en el Hospital Pérez de León de Caracas, en la área de pediatría, que se tomaron todos los sitios importantes de Petare. Se creó un personaje que era una abejita que se llama Petarín. Y entonces, bueno, eso de alguna manera decora todo el sitio, toda la hospitalización de pediatría. Pero es un poco que el nito se sienta reflejado en que por ahí, por esa calle, está él. Petarín es su amigo. Entonces, en cada caso se fue creando las imágenes para ese caso. Lo que vende Farmató no es lo que vende con Pumol, lo que está en el Pérez de León no está en el otro sitio. Entonces, personalizar las imágenes, hicimos en alguna oportunidad algo para Lanchile, para algunos bancos. Entonces, pero siempre con un estilo, que es un estilo... Muy hacia la empresa donde se estaba haciendo. Y muy colorido. Una imagen que ya la gente empieza a distinguir, ya la gente empieza a reconocer. Porque bueno, porque han sido dos años y mucho el trabajo que se ha hecho. Y es la primera vez que expones aquí. Primera vez que expongo acá. Ay, Dios mío, qué nervios. Sí, sí, sí. Muchos nervios. Pero bueno, aquí hemos tenido la maravilla de ver las imágenes impresas en acrílico, que eso en Venezuela, pues aún no llega. Aún cuando son imágenes que vienen conmigo. Y como dices tú, que aquí te digan. O sea, estando en una tierra que no es tuya y que digan, ¡ay, yo tenía un libro de esos! Sí, eso es muy emocionante. Todo el mundo, toda la gente buscaba y decía, ¡ay, yo tenía esto! Entonces, bueno, la verdad es que fue muy satisfactorio. Y quedó linda, muy colorida. Muy bonita. Porque, bueno, por respeto a un país tan maravilloso también hay que, ahí tiene su... Y tus obras en general, ¿siempre han sido muy coloridas? O sea, tú te destacas por el color. Siempre. Siempre han sido muy coloridas. Son obras muy planas. Y la verdad es que, no sé, como divertidas. O yo, por lo menos, me divierto tanto haciéndolas. Le comentaba a Natalí que... Muy bien digeribles también. Sí, la verdad es que de chiquita nunca me gustó jugar con las muñecas. Me parecían aburridísimas. Ajá. Y entonces, bueno, ahora con esto creo que me divierto mucho. Haciendo mis muñecas como yo quiero. O sea, llevas la infancia hasta este momento. Sí, entonces es como una cosa un poco infantil, una cosa ahí. Pero, bueno, trato de que tenga un sentido y de que tú te identifiques un pedacito de ti con la obra. Natalí, háblame también entonces el trabajo de la otra expositora que va a estar aquí. Johanna Bocardo es también artista plástica, venezolana. Ella reside aquí en Miami. Ella nos hizo una instalación donde busca resaltar las cosas que pasan desapercibidas. Ella con tapes de colores, ahí fue que yo relacioné la obra de Marianela con la obra de Johanna. A través del color y las líneas, ella resalta lo que nosotros no vemos. Ella puso encima en el techo del bar, del hotel, puros tapes de colores en los ductos de aire acondicionado y en todos los tubos. Entonces, tú llegas al lobby y en el principio es un lobby abierto. Al principio no notas nada y de repente miras hacia el techo y ves que justamente encima del bar están todos estos tapes de colores resaltando las cosas que no vemos. Ella busca... Ah, entiendo. Es bien interesante porque... Y las cosas que pasan siempre desapercibidas, entramos a un salón y uno dice, oye, mira los ductos de aire, eso no pasa. Exactamente. Ok. Eso es lo que ella busca hacer y también su... no solamente... no termina allí, es una instalación temporal. Entonces, cuando los tapes no estén, las personas que están acostumbradas a ir al hotel y a tomarse un trago en el bar en la semana, hay muchas personas que tenemos que concurren al hotel semanalmente, cuando ya los tapes no estén van a decir, wow, mira, aquí falta algo, ¿qué falta? Claro. Entonces, luego hacen a uno ser más consciente del momento que está viviendo. Es verdad, tienes razón. Ahora, la clientela normal que va al hotel, ¿responde bien ante estas exposiciones? O sea, ¿les ha funcionado bien? Sí, mira, ha sido... el hotel tiene abierto tres años y hemos realizado alrededor de diez exposiciones, no solamente relacionamos, hacemos una al año, a veces hacemos más, depende de cuál sea. Y hemos tenido todo tipo de exposiciones, desde exposiciones con galerías de arte, como la Galería de Arte Ascaso, que es venezolana, hasta artistas de la calle, artistas urbanos, que era la exposición que teníamos anteriormente, ellos nos pintaron el lobby del hotel, las paredes, directamente sobre la pared. No puede ser. Tuvimos tres artistas y eso lo dejamos un año entero porque fue espectacular, todo el mundo tenía que ver. Pero me imagino que para volver a pintar el color, ustedes llorando, no, no quiero. Sí, el equipo del hotel es maravilloso, ellos se encargaron de eso, de pintar las paredes. Imagínate. Fue, esa fue una experiencia bien interesante. Este, entonces, sí, el hotel, el público, vienen personas locales al bar, hay muchos clientes de compañías, entonces vienen recurrentemente al hotel una vez al mes, una vez a la semana, depende de la empresa para la que trabajen. Y también tenemos, por supuesto, turistas. Y además que lo bueno de eso, primero es la oportunidad que se le da al artista para que pueda exponer sus obras y no solamente en una galería que de repente puedan ir las personas que les interesa ver algo y que tengan el tiempo para ver algo, sino que ya es algo masivo porque, bueno, un hotel, sobre todo un hotel como La Loft, entra y sale todo tipo de gente, todos los días del año. Es también brindarle un poquito a estos clientes y a las personas que por alguna situación pues tienen que ir al hotel, así bien no sea para quedar, sino para visitar a alguien, para un evento que se esté haciendo allí, de que uno pueda apreciar las obras también de otras personas, una manera de promover el arte definitivamente aquí en la ciudad. Exactamente. Para nosotros es muy importante, para nuestra compañía S-Group, nosotros construimos hoteles y los manejamos y para nosotros es muy importante incluir el arte en todos nuestros proyectos. Es importante también promover el arte en la ciudad con las exposiciones que realizamos y los proyectos que promovemos, que siempre incluimos el arte. En los proyectos que estamos ahorita desarrollando también vamos a tener obras como por ejemplo Osvaldo Vigas, en un hotel que vamos a tener en Design District que se va a llamar Triptych. Ay, qué bueno. Bueno, y lo más nice es que en este momento están dos venezolanas, así que usted no se puede perder la oportunidad pues de apreciar el buen arte de nuestra tierra. Marianela, yo te dejo a ti, que ya se nos está acabando el tiempo, pues para que tú hagas la invitación a que la gente vaya a ver tu exposición. Bueno, los espero a todos en La Loft Brickle, en el lobby, la verdad es que la exposición está muy bella, muy colorido, un espacio distinto, bastante alegre y por allá vamos a estar hasta febrero. Qué bueno, bueno, tienes tiempo suficiente. Sí, es suficiente. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Me encanta el trabajo que tú haces. Vale, gracias. De lo más lindo, hermoso. Y bueno, y además que es utilizable para todo. Para todo. Como tú bien dices, para camisas también, que tú has ilustrabas también camisas para niños, para todo. Claro, porque es que lo fantástico del trabajo es que lo tratamos de personalizar. Es. Ahí tenemos una familia entre la obra, que bueno, que es una familia que prestó su cuadro, pero esa familia puede ser tú. Exacto. Entonces, bueno, tener un cuadro hecho por mí. Eso es un honor, Karine. Bueno, nosotros tenemos que hacer una pausa comercial y usted no se vaya, que ya seguimos con más de Chick Magazine. El manicure y pedicure de Laura Estrada es cortesía de Menta y Canela. Visítalos en sus dos direcciones en Doral.